mi correo electrónico, lo básico, de mi universidad, el OPC, mi nivel personal, y bueno, como les dije, la foto es necesaria, depende de donde quieras postular realmente, sé mi foto que me saqué, les recomiendo sí, cuando les saquen una foto, que de repente sea en una fotoestudio, algo un poco más profesional, depende de donde apliquen, como ya me estoy aquí aplicando en Estados Unidos, me dijeron que tenían que sacar una foto profesional, entonces estaba como que medio perdido con esa cosa. Entonces, algo fundamental que nunca debe faltar es tu educación, yo aquí lo que coloco es que decimos médico cirujano, que me encuentro en el décimo superior, pero voy a checar esto del segundo, y ya, entonces, décimo superior, pones tu universidad, y obviamente, desde donde comenzaste, yo me sé, marzo de 2016, hace seis años ya, y presente, que es el actual, entonces, hay personas que he visto que colocan acá colegios, secundaria, primaria tal vez, pero como mi experiencia personal, mi currículum no estaba centrado un poco más en presentar acá en los Estados Unidos, realmente acá no les importa el colegio, donde vienes, ni nada por el estilo, cosa muy distinta que sí he visto en Perú, porque sí saben reconocer de qué colegios eres, por ejemplo, colegios conocidos como la SAI, no sé, el MARCA, entre otros, que haya, no sé, sí es importante, supongo, entre comillas, pero en mi caso, yo conseguí no ponerlo, ¿por qué? Porque así quería, y solamente puse la universidad, así que, a su estilo de ustedes, lo siguiente, que no necesariamente es un orden específico, yo consideré ponerle mi experiencia en investigación, entonces, ¿cómo es una buena forma, o cómo es una forma que yo le he colocado? Pues básicamente, es la siguiente, colocas en esa parte negrita, más o menos, por así decirlo, el rol que tenías, o la posición, en este caso, fue cuando hice una pasantía de investigación, en la clínica Vendaño, acá en Lima, y bueno, fuera de, de hacer la investigación, o mi pasantía, este, tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Carlos Toro, que es un buen amigo mío, que trabaja en la clínica, que es el jefe de investigación en la clínica, y trabajé casi bastantes meses en, ahí, hasta que logramos publicar un artículo, y igualmente se mandó a un congreso que fue aceptado. Entonces, colocas acá, ¿dónde fue? La subunidad, por así decirlo, y el lugar, ¿no? Mira, flores Lima. Nunca se olviden de colocar las fechas, que es importante, y un tip, siempre coloquen de la más actual a la más antigua, siempre la primera a la antigua, porque hay gente que coloca a veces, no sé, la más antigua, y abajo ponen la última. Traten de colocar primero, siempre arriba de la más actual, porque la persona que va a leer, procede, se va a dar cuenta. Entonces, sí, consecutivamente, trabajé también de coordinador de investigación, en un laboratorio acá en Miami, con mi tutor y mentor, doctor Edmónico Zapata. Esto también pueden colocar la persona con la que estuvieron trabajando, porque son formas de referencia, para que se den cuenta, en el lugar, etcétera, etcétera. Y mucho antes, trabajé con el doctor Jack Michel, que es el CEO, o bueno, el jefe, entre comillas, del Hospital Larkin Community, en la división de investigación, que también estuvo acá en Miami, ¿no? Cabe mencionar que estas dos fueron absolutamente remotos, y la de aquí también fue algo remota, un poco presencial, pero si se dan cuenta, no lo coloco, porque no hay necesidad. Donde sí van a desmenuzar generalmente eso, es ahora a la hora de la entrevista. Yo recuerdo que en mi entrevista, cuando fui al Betty Israel Medical Center, un hospital afiliado a Harvard, y también acá, en la misma clínica internacional, que ahora voy a ser interno, me preguntaron bastante de estas cosas. Entonces, ahí pueden desmenuzar, y ser más específicos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la información más importante que deberían colocar en este lado de acá. Eso es con respecto a mi experiencia de investigación. Obviamente, he tenido mucha más experiencia en investigación, pero he puesto, entre comillas, la más resaltante, y la que me acordaba, porque no toda investigación me acuerdo, no toda mi experiencia de investigación me acuerdo, pero puede ser la más importante, y la temporada, ¿no? Luego, experiencia clínica. Como también, vamos a ser médicos, no debemos dejar de lado la parte clínica, la parte de la investigación. Depende, como les dije, orientado a dónde van a ir. Entonces, en primer lugar, la más actual, la última que tuve fue una rotación virtual en cirugía colorectal. Obviamente que aquí sería, la más actual es la que estoy realizando ahorita, acá en Miami, de cirugía, pero esta es una rotación virtual que realicé con un afiliado a Harvard. para los que están interesados, de repente, más adelante, cómo tuve esta rotación, al final les pasaré mi información de contacto, yo con mucho gusto los puedo ayudar. Luego, este roté en el área de cirugía plástica, medicina generativa, técnica del golf, y así, poco a poco, vas enumerando todas tus experiencias, ¿no? Si tu experiencia fue virtual, este, puedes colocarla de una forma así, como yo lo he colocado aquí, pero también puedes colocarlo, me imagino, si quieres especificar que fue virtual, normal, yo no lo puse, pero a la hora de mi entrevista me preguntaron, oye, ¿qué tal estuvo tu esternura de ginecología en el hospital María Silahora? Y, obviamente, le tuve que decir que fue de manera remota, y que no tuve la oportunidad de ir todos los días, pero sí fui un par de esas, y que, hasta lo que pude ir era totalmente espectacular, ¿no? Entonces, tienes que saber venderte también a la hora de, de hablar sobre ti, de mostrar toda esta experiencia. Y ahora voy a mostrar este de acá, que está más ordenado, creo. Ok, entonces, no se olviden de experiencia clínica, cualquier rotación que hayan hecho en algún hospital, comunidad, no sé, un centro de salud, lo que sea, colóquenlo aquí, es muy importante. Este, luego, si han tenido experiencia docente, experiencia enseñando también, es sumamente relevante que lo coloquen. lo más mínimo que sea. Hasta, por ejemplo, yo tenía experiencia de hermano mayor en algunas oportunidades, creo que está acá también, y todo cuenta, todo cuenta porque a las personas que te entrevistan les interesa mucho, afuera de la malla curricular que hayas trabajado, ¿qué más has hecho, no? Entonces, es muy importante. Y para los que estén acá presentes y quieran venir a Estados Unidos, así como yo, esto es sumamente interesante para ellos. Les encanta alguien que sea capaz de comunicarse, alguien que, que tenga dirección, que pueda, este, enseñar a otros, ¿no? Porque al final se trata de eso, no solamente es aprender. Y entonces, gran parte de mi experiencia enseñando, entre comillas, enseñando, compartiendo, más que nada, mis conocimientos y experiencias fue en la UPC, también todo una en la Universidad de los Andes en Guancarillo. Y todas fueron absolutamente virtuales, ¿no? Aprovechando la misma experiencia de la pandemia. No se olviden colocar las fechas, es sumamente importante. Coloqué aquí que fue una conferencia de 120 minutos, vas explicando más o menos de qué trató tu conferencia, tu ponencia, o lo que sea. Y aquí fue cuando, este, no solo enseñaba investigación, sino también algunos temas de medicina interna, entre otras, ¿no? Ya uno va enfocado a lo que le guste, a lo que tenga la oportunidad de poder hablar. Y ahora, una parte que también es sumamente relevante es la parte de publicaciones, ¿no? Si han tenido algún tipo de publicación, este, yo me acuerdo a los inicios de cuando construía mi CV, no tenía ninguna publicación, creo que tenía una, no recuerdo. Y, este, entonces no tenía así como un catálogo, ¿no? De algunas publicaciones, sino más que nada ponía experiencia de investigación y colocaba proyectos de investigación, ya, protocolo aprobado en comité de ética y así. De ahí, este, paper que estoy redactando, no sé qué, ¿no? Pero esa es la forma, por si todavía no tienes algún tipo de publicación, que realmente ahorita no tengo ningún ejemplo para compartirles, pero sí tengo el ejemplo de compartirles cuando ya tengan algún tipo de publicación. Ojo, no es el único, no es el mejor, es mi estilo que yo he visto en otras personas y lo he adaptado al mío. Entonces, así yo lo presenté. Y, bueno, comenzamos colocando, ¿no? Es que básicamente lo que se coloca, o lo que yo he colocado acá es la cita en AMA, en Vancouver, de la publicación, ¿no? Entonces, colocas todas las publicaciones que tengas, si no me equivoco, entre todas, esta era la única que, hasta en ese momento, porque ese se ve no está actualizado todavía, no estaba publicado, entonces yo colocaba entre paréntesis aceptado para publicación, ¿no? Para que, no esté vendiendo cosas falsas, no tampoco voy a colocar algo que no está publicado y lo estoy colocando como publicado. Coloco acá que está aceptado para publicación, pero todavía la revista no lo coloca. Actualmente este artículo ya fue publicado. Y bueno, así, ah, este es un plus que sí vi, no recuerdo, en un CV de alguien, me llamó la atención porque no lo había incluido, que era la cantidad de citaciones en la actualidad, pero sinceramente no creo que sea algo sumamente relevante, nunca me preguntaron sobre ello, así que, ¿quieren colocarlo? Lo coloquen. Ahora, esto también es por si han presentado algún trabajo en un congreso internacional o nacional, este, acá tuve la oportunidad de presentar cuatro abstracts que son resúmenes de un trabajo en diferentes congresos acá en Estados Unidos, presente, vas desredactando, ¿no? La cita del artículo aceptado, yo coloqué que me la aceptaron en este congreso que va a ser en mayo 21, acá en San Diego, otro en Italia, otro en Las Vegas y otro aquí, ¿no? Entonces, fui especificando más o menos los congresos en los que he participado o en los que mis trabajos con mi equipo hemos presentado. Este, como experiencia, el único que tuve la oportunidad de exponerlo, porque fui primer autor, fue el de aquí, fue el que presentamos en Dove City Society, fue por la clínica Bendaño, fue un trabajo que presentamos y tuve que exponer en inglés, fue acá, fue de manera virtual, así que no tuve que viajar y lo hice desde Perú, así que estuvo muy bueno. Y para aquellas personas que todavía no tengan ningún proyecto aceptado o un AFRAN internacional, he visto que aquí o yo usaba colocar este, mis proyectos de investigación en los concursos que hay acá en Perú, como la jornada regional, tu jornada científica de tu universidad, tu jornada científica local, en fin, un montón de nombres que tienen que no me acuerdo ahorita, pero que son muy buenos congresos donde realmente yo aprendí bastante, que no los he colocado mi participación por motivos personales, pero yo creo que son importantes también. Y acá un poco, algo así, protocolos aprobados, son protocolos que como nosotros sabemos todavía no son trabajos publicados, pero que se han sido por así decirlo aceptados por un IRB o institucional review board o el comité ética, ¿no? Entonces simplemente igual colocas la cita como si fuera un esto y pones el approval date o la fecha en que te aprobaron el esto y ya está. Toda información sirve, muchachos. Siempre acuérdense de eso. Todo, toda cosa que hayas hecho alguna vez en tu vida, la práctica, aunque tú creas que es, nada, eso no creo que tengan que ir o no sé, eso no es importante. Colóquenlo, 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 porque yo literal, yo casi he colocado todo y me ha servido, me ha servido porque hasta yo decía eso no creo que ni siquiera tiene importancia. Me terminaron preguntando eso en diferentes entrevistas. Entonces coloquen todo, no tengan vergüenza, coloquen todo y con el feedback que van a ir recibiendo en un futuro, van a ir puliendo, yo creo, mejor el CV. Ahora, en voluntariado, pues bueno, yo hice este voluntariado virtual de la idea contra el cáncer, era más que nada compartir algunas cosas, lo colocas así, donde lo hiciste, en qué trató, una pequeña reseña. No se olviden las fechas, también el voluntariado es importante. Este fue un voluntariado que hice de manera virtual haciendo llamadas acá en Miami cuando recién comenzaba la pandemia, que iba haciendo llamadas a personas desde Perú hacia Estados Unidos, monitorizándolas de acuerdo a cómo se encontraban con el COVID, con quien habían tenido contacto, etcétera, etcétera. Pero fue una bonita etapa y obviamente fue una voluntad. Y por último, mis rotaciones que hice en los asentamientos humanos y mi gran centro materno infantil en Pamplona Alta cuando me iba en el 2019, si no me acuerdo, fuimos a hacer bastante ayuda allá a la población. Y fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida también. Ayudar a aquellas personas y sacarles una sonrisa es simplemente no tiene precio. Y bueno, algo que también quiero compartirles es que acá en la parte de rastreo de contacto sí que es cierto es un voluntariado, pero si yo no hubiera hecho este voluntariado, no hubiera tenido la oportunidad de hacer investigación aquí, en Miami. Entonces, literal, como se dice, no terminé, yo quería buscar hacer algo durante la pandemia y terminé encontrando oro, como se dice. Entonces, siempre aprovechen, sigan lo que diga su corazón y ya está. Certificaciones, pues bueno, más que certificaciones son cursos que he hecho. Obviamente, acá he colocado los más relevantes que considero yo. Cursos que he obtenido a través, algunos de Coursera, algunos así buscando por internet, otros, me acuerdo, todos fueron buscando por internet. El City Program lo hice para poder investigar acá en Estados Unidos entre comillas que tenga reconocimiento. Este curso que le hice en Harvard fue virtual también. A mí me encantaba, me encanta también la parte de enfermedades infecciosas un poco. Entonces, recién comenzaba, quise hacer un poco la malaria, que acá es muy común. Pero obviamente, actualmente, me encanta la cirugía, cirugía full, full, full cirugía. mi pasión es eso. Pero tengo cursos en otras cosas que simplemente demuestra que también tienes intereses en otras áreas de medicina, ¿no? Entonces, más cursos. Acá coloca todo lo que hayas hecho, literal. Certificaciones, también estos cursos fueron a través de Coursera. Literal, me metí en lo que me gustaba, ¿no? Quería perfeccionar un poco más el inglés, mejorarlo. Me metí en una clase de globalisis, un poco de epidemiología también, es importante. Y un curso de anatomía de abdomen que, uf, buenísimo. Para los amantes de la anatomía y la cirugía. Ahora, membresías, que también creo que es importante que coloquen, pues, yo soy miembro estudiantil del Obesity Society, que básicamente, esto lo obtuve, se pagan, obvio, eso sí, las membresías acá son de paga. No sé cuánto está el Obesity Society, debe estar 20 o 30 dólares, no recuerdo sinceramente. Pero esta me la gané por exponer en el Congreso. Me dijeron, ahí estaba tu premio, chapa tu membresía. Entonces, estaba como, ah, bueno, nada. Y no era nada, era realmente un buen premio, ¿no? Entonces, lo pude colocar. Normalmente soy miembro, me caen, este, correos electrónicos de cosas sobre el Congreso, cosas de obesidad, diferentes cosas, ¿no? Igual, del American College of Studios solamente es postular y te permiten ingresar, también tienes que pagar, si no me equivoco, me costó 20 dólares y es anual, ¿no? Entonces, me mantengo, se presente y no voy a olvidar mi grupo de cirugía, que fue el coordinador de mi grupo de investigación en cirugía y también del comité científico de mi universidad. Ahora, este, ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Más que nada, yo creo, considero, creo, es mi parte subjetiva, es que demuestras interés, ¿no? En lo que te gusta. Por ejemplo, si me gusta cirugía, pues tengo que influenciarme, meterme, nadar, tragar, como se dice, todo lo que tenga que ver con eso, ¿no? Entonces, literal, si estás en todos lados y te gusta, te gusta lo que haces, pues simplemente lo disfrutas y ya está. Información adicional, esto ya es muy de ustedes, idioma, fluidez del idioma español, inglés, acá si hablan más idiomas que estos dos, solamente hablo, no hablo de otra cosa, este, colóquenlo, 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 porque es importante, me han dateado, me han dicho a varias clínicas acá en Perú, y bueno, no sé si en otros países, aunque en Estados Unidos, más o menos es un plus que hables español, el hecho de que hables, no sé, portugués, alemán, chino, mandarín, no sé, lo que sea, te ayuda bastante, me han dicho eso, suman bastante, por lo menos en la angloamericana he visto que sirve bastante. Software, pues lo básico, no el paquete completo de PowerPoint, si queréis un PowerPoint, manejo, Stata, lo básico también, Mendeley, obviamente, y Covidence, no sé, para los que hayan tenido de repente alguna experiencia en revisiones sistemáticas, hay una aplicación o un software, creo, una página, se llama Ryan, que sirve para hacer, más que nada, descartar estudios, incluir algunos, así, 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 ya, Covidence es la versión premium, entre comillas, de Ryan, es como que Ryan es el barato y Covidence es el de paga, y como tuve experiencia usando Covidence, yo no puedo pagar estas cosas, obviamente, no voy a estar pagando, porque son cosas caras, fue porque, este, trabajé con un grupo de investigación en la Universidad de Indiana, y ellos pues les sobran ese tipo de cosas y me dijeron, voy a usar la cuenta, y yo, me encantó, increíble como usar Covidence, y empecé, es una aplicación nueva, entonces lo coloco, porque aprendí a usar, y algo que aprendes a usar es algo que puedes dar a alguien, y si puedes dar a alguien, pues esa persona va a estar muy feliz, y eso, intereses, me encanta el fútbol, me encanta tocar la guitarra, toco la batería, y me encanta viajar, así que, lo básico, ¿no? y proyectos a futuro, que ya no están a futuro, que realmente lo estoy realizando, es mi rotación acá, en cirugía, en Florida International University, también estoy rotando, en el Jackson, en el North Shore Medical Center, y en dos oficinas privadas, y luego se viene mi rotación, en Cincinnati, pero esto ya depende de mi internado, si me permite hacer la rotación, en Cincinnati, si no, Miami no más, y bueno, básicamente, eso ha sido, este, un pequeño resumen, de mi CV, como les dije, no es el mejor, obviamente, yo considero, que hay personas, que tienen mucho mejor CV, y igualmente, este, pero sé, que es una gran forma, de por lo menos, darles una idea, de decirles, que, si yo con este CV, pude alcanzar varias cosas, porque, yo presenté ese CV, para ser un hospital, en Harvard, y les encantó, me preguntaban bastantes cosas, en el currículum, me dijeron, wow, nos gusta tu currículum, y eres de Perú, entonces, este, fue algo que les llamó la atención, me permitió rotar con ellos, y también, cuando postulé, por ejemplo, en las clínicas acá en Perú, me preguntaban bastante, sobre todo lo que había hecho, entonces, yo considero que realmente, mi CV, me ayudó bastante, mucho, y bueno, este, va a haber personas, que de repente, me han hecho bastantes críticas, como por ejemplo, que tu CV está muy largo, o mucha información, que no sé, pero bueno, al final y al cabo, son opiniones, de otras personas, tú haz lo que a ti te guste, tú haz lo que a ti, te considera mejor, haz tu propio camino, y eso es lo que yo hice, en este caso, yo hice lo que quería, porque me, así me da la gana, y ya está, y, siguiendo mis propios instintos, salió todo bien, así que, bueno, no sé qué más, podría compartirles acá, creo que eso sería, lo más común, estoy abierto a sus preguntas, y para los que tengan, alguna duda, ayuda, o algo, yo siempre voy a estar dispuesto, a poder, en corto tiempo, apoyarlos, porque realmente, estoy muy ocupado, pero, siempre a veces, me doy tiempo, para contestar, algunas preguntas, así que, después, me hacen acordar, para dejarles, mi información de contacto, bueno, eso sería todo, gracias, muchas gracias, Adrián, por, por la ponencia, chicos, si tienen, alguna duda, o todo ha quedado, claro, al respecto, pueden escribir, en el chat, gracias, 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 para todos los que, me están preguntando, por privado, algunas cosas, voy a dejarles, a todos, como poner para todos, dejaría mi número telefónico, pero he tenido problemas, anteriormente, por eso, así que, así que, mejor voy a dejarles, mi red social, para que ahí, me escriban, y yo con mucho gusto, en mi tiempo libre, probablemente, estoy muy ocupado, les respondo, lo que sea, si quieren algo, o sea, cómo obtuve algo, investigación, a una información, y para los que les encante, la cirugía, con mucho gusto, los apoyo, porque, a mí me encanta, entonces, cualquier trabajo, investigación, cirugía, conmigo es, así que, este es, ahí le dejo, ¿puedes, por favor, enumerar los ítems, que usaste para tu auriculo? ¿Tipo educación, experiencia en investigación, experiencia clínica, con qué más, con qué más seguiste? Educación, experiencia en investigación, experiencia clínica, experiencia docente, publicaciones, abstracts, o no sé, algún trabajo que han hecho, en un congreso nacional, también es válido, protocolos aprobados, esto realmente yo lo inventé, no lo vi en un otro lado, lo puse, pero quise ponerlo, voluntariado, certificaciones, o cursos, no sé si todos son, certificaciones realmente, membresías, información adicional, y bueno, esto lo puse porque, estaba a puertas de hacerlo, y dije, no voy a perder la oportunidad, de que es algo que voy a realizar, que todavía no lo hago, pero tengo que hablarlo en mi CV, porque demuestra bastante interés, entonces, muchas gracias, dale, Adrián, tenemos otras preguntas en el chat, si, con respecto a, si es que, si importan, si las publicaciones, en el CV, tienen que ser recientes, ah, no, este, no necesariamente, yo, bueno, mi primera publicación, la hice en 2020, y, tú puedes tener publicaciones, años de años, y, siguen contando como una publicación, porque al final, es un esfuerzo, que te has dado, en su momento, ¿no? entonces, este, no importa, no, en mi experiencia, en mi corto, corta edad, yo creo que no, no necesariamente, así que, conozco docentes, tutores míos, mentores míos, que, publican desde mi edad, ahorita son adultos, y, su publicación que hizo a mi edad, sigue importándose ahorita. Muchas gracias. Buenas noches, Disculpa, ¿podrías explicar, por favor, un poquito más, acerca de tu participación, como docente, y, principalmente, acerca de tu preparación, por favor? Sí, a ver, gracias por la pregunta, ¿cómo fue mi experiencia docente, o cómo lo obtuve, si necesito preguntas? Pues, todo comenzó, porque realmente, este, bueno, en mi universidad, no estaba, tan fomentado, el tema de la investigación, entre comillas, y, por así decirlo, yo comencé, entre comillas, con ese mundo, ¿no? Obviamente, habían personas igual que yo, pero, este, la gente se fue interesando, para promover eso, hay que, llamar a los chicos, que le estén haciendo, y cuenta su experiencia, entonces, poco a poco, así la gente me fue llamando, entonces, ya con mucha más experiencia, un año después, ya, siempre, el gran equipo de la UPC, los chicos que están ahí, este, hacían sus cursos, para los chicos que están comenzando, y me llamaban, para dar una charla, y yo, con mucho gusto, siempre las daba, porque, obviamente, a mí me han extendido a la mano, un montón de veces, entonces, me gusta también retribuir, todo lo que han hecho por mí, ¿no? Así que, esa pasiva, debe ser la historia, y cómo prepararme, pues, este, eso sí, no crean que, que nunca hago PPTs, si hago PPTs, pero, ahorita, me encuentro, muy, pero muy full, con la rotación, que estoy haciendo acá en Miami, y no me ha dado ni tiempo, a hacer nada, así que solamente, compartido mi pantalla, y ya está. Gracias, no te preocupes. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Adrián, ¿qué tal? Buenas noches, bueno, felicitaciones, gracias por exponernos, de esta manera, tu currículum, creo que nos ayudas bastante. Una consulta, respecto a algunas rotaciones, que se tiene en el extranjero, claro, es una postulación, pero, ¿se va a través, digamos, tocando puertas, o a través de, tal vez, una plataforma, que te ayude a llegar a, a esos, a esas universidades, o a esos puestos? Ya, gracias por tu pregunta, no sé el nombre de las personas que, que me estén preguntando, pero bueno, bueno, hay distintas formas de obtener las rotaciones, hay formas de pago, he visto, hay aplicaciones como, AC, USA, USA Clean Experience, creo, AMO también, y son aplicaciones donde, literal, tú buscas, tú te pedas, quiero rotar en el lugar, pagas tanto, te ponen los requisitos, y ya está. Esos son los de paga, ¿no? Donde literal, este, pagas, para venir acá, hacer tu rotación, listo, te aseguran una buena rotación, depende, por comentarios de otras personas, me han dicho que, no es la mejor opción, porque, gastas mucho, yo he conseguido mis rotaciones, absolutamente gratis, todas, obviamente no me las pagan, o sea, no es que vengo acá, y vivo gratis, no, pero, el hecho de venir a rotar con la persona, es absolutamente disposición, e invitación de esa persona, y como las obtuve, pues, a través de investigación, no puedo deberle más, más este cariño, a mi parte de investigación, y fue gracias a eso, conocí, acá tengo, doctor Ángel Mena, doctor Noni, mismo doctor Josep, entre otras, que me permitieron, este, trabajar con ellos en un momento, por ejemplo, con el doctor Noni, creo que tengo tres publicaciones, entonces, el doctor me decía, él es argentino, che, boludo, venite acá, que te, te permito, rotar, donde quieras, cuando quieras, y quédate en mi casa, entonces, la idea es un poco hacer networking, con aquellas personas que conoces, y luego ellos te invitan, entonces, yo diría que mis rotaciones, en extranjero, realmente se han dado gracias, al networking, a tu capacidad, para poder trabajar bien, con los demás, y que esas personas, te quieran a su lado, y me invitaron, dicho yo, y así fue, esa es la otra vía, la otra es la de PAD, la otra es que te inviten, y otra vía, pues, que tú postules, por el mismo hospital, tú buscas, no sé, ahorita ya han abierto más, no sé, pones, observa ship, en el Jackson, acá en Miami, y te dicen, cuánto está, a veces es más barato, que las mismas aplicaciones, de repente está, mil, mil, doscientos dólares, mil, quinientos dólares, y rotas con ellos, entonces, más o menos, así va la nota, de ahí otras formas, no recuerdo actualmente, pero espero, eso haya respondido a tu pregunta. Excelente, muchas gracias. Dale. Muchas gracias, Adrián, por esta, esta excelente ponencia, espero que haya sido, de beneficio, para todos, recientes, en la charla, y quisiera que, prendan su cámara, para poder, este, tomar una foto final, si podrían, chicos, prender su camarita. Gracias. 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 Muy bien chicos, un minutito más para que puedan prender su camarita y tomar la foto final Así que me parece que esos son todos los que van a prender Una vez más Adrián, muchas gracias por estar aquí Así que vamos a tomarnos la foto en tres A ver, Adrián, ¿podrías dejar de compartir un ratito? Listo, y a ver, uno, dos y a las tres Listo, muchas gracias chicos Gracias a ustedes Como les dije, se me escucha todavía, ¿no? Cualquier cosa, me escriben, yo con mucho gusto los apoyo Así que, para lo que sea, literal, porque a mí me encanta ayudar Pero no tengo tiempo siempre, pero para lo que sea, me escriben y yo en lo que pueda les ayudo Así que ahí tienen información de contacto, lo he dejado por ahí en mi Instagram Así que cualquier cosa, por ahí Muchas gracias Listo, gracias a ustedes Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao Gracias por ver el video.